Te inventaría un universo hoy Si ella no fuera ya mi estrella Y te daría tiernamente amor Si no le diera tanto a ella Eres la dulce compañía Que pinta su sonrisa cada día para mí De rojo y miel Eres la dulce tentación La fuerza que me empuja Cada día a ser infiel A ser infiel No, la quiero solo a ella El universo es ella nada más Tú eres la aventura La risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no, tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre la rosa Y ella es el cimiento de mi hogar Me perdería en tu silencio hoy Y ella es el cimiento de mi hogar Si no pensara tanto en ella Y ella es el cimiento de mi hogar Que mantendría la mirada En ti Si no la vieras siempre a ella Y no le engames cobardía Hay cosas que en la vida solo son para dos Tan solo dos No es compatible la mentira Con algo transparente, hermoso y frágil Como es el amor No, la quiero solo a ella Mi universo es ella, nada más Tú eres la aventura, la risa, la ternura Y ella la que espera en soledad No, no Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa Tú eres mariposa Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Que vuela entre las rosas dra borjas Y ella es el cimiento de mi hogar Que vuela entre las rosas Y ella es el cimiento de mi hogar Gracias.